Nosotros igualmente, desde el año pasado, ya lo he comentado en algunas otras veces de que me han hecho nota, no hemos dejado el tema de la fumigación que hacemos habitualmente, ¿no? Tenemos un convenio con la empresa Fumimar, donde se hace una fumigación cada 15 días, que se hace todo lo que tiene que ver espacios públicos. En el furor mayor de los mosquitos hicimos todo un bloqueo alrededor de la ciudad, en todos los barrios, todo lo que tiene que ver los costados que daban contra el campo y eso, para prevenir en ese momento la gran cantidad de mosquitos que había. Y después seguimos normalmente, la semana pasada, el día 16 y 17, se fumigó, desde Chapuy hasta Puesta del Sol y de Chapuy hasta Arroyo del Medio. Así que venimos con ese tema, trabajando, y vamos a seguir trabajando hasta que veamos que la situación mejora, ¿no? Porque realmente es un año muy atípico este, viste que cada vez que se inicia una lluvia, se inicia un nuevo ciclo, y arranca de nuevo esa cantidad de mosquitos impresionantes, que también es una cuestión que hace años que no se veía una cosa como esta. Pero bueno, el municipio tiene establecido un cronograma que se va a seguir haciendo, lo haremos, seguiremos ahora en mayo, seguiremos en junio, si hace falta y si en algún momento esta cantidad de insectos como hay ahora merma, pararemos con la fumigación, porque realmente ya hace un año ininterrumpido, un año y dos meses que estamos trabajando con esa situación, viste. Siempre en el invierno, cuando merma se deja de fumigar, el año pasado no lo hicimos, por una cuestión de la cantidad de dengue que habíamos tenido en la ciudad, seguimos haciendo el bloqueo en el barrio Estela Mari, que es el lugar donde hubo el 90% de los casos de dengue, eso lo hacemos una vez por mes, hacemos un bloqueo, esta semana no se hizo, la semana que viene, la semana pasada no se hizo, esta semana que viene lo vamos a volver a hacer, por suerte no ha habido ningún caso hasta ahora, esperemos que siga todo así. Y después también tenemos un cronograma que por ahí no lo hemos dado a conocer mucho, pero que viene de años también, que es en todos los lugares públicos, o sea, las escuelas, los establecimientos públicos. Nosotros hacemos la desinfección de plagas, hay 40 establecimientos más o menos a los que el municipio acompaña cada vez que ellos lo requieren, los comedores también están incluidos en ese sistema, y todas las dependencias que son públicas. O sea que con respecto al tema de lo que tiene que ver con la fumigación, estamos trabajando arduamente y lo vamos a seguir haciendo de la misma manera. Bueno, Oscar, quizás se nota más esto de los mosquitos, la ola de mosquitos que hay en la zona de los barrios, ¿puede ser coincidido? Sí, 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 porque vivo en un barrio, entonces sufro esas consecuencias, viste. El tema que la fumigación, porque por ahí algunos exigen una fumigación un poco más masiva, la hicimos, ya te digo, el mes pasado creo que fue que hicimos esa fumigación masiva, no estamos muy de acuerdo con ese tipo de fumigación, porque afecta a otros aves, otros insectos que le hacen bien al ecosistema, y nosotros atentamos contra esas cuestiones. Por eso es delicado el tema, a veces la gente tendría que entender que no podemos salir a fumigar masivamente. No es bueno hasta para la salud humana, a veces es medio descabellado hacer una cuestión de esas. A raíz de la situación que vivíamos y de la intensa reclamo que había de la comunidad, lo hicimos. Y ahora vamos a tratar de seguir haciendo lo que estamos haciendo, si vemos que la situación se descontrola un poco como la otra vez, a lo mejor tendremos que optar por lo mismo, pero sinceramente toda la parte técnica que está abocada a este espacio, dice que no es conveniente. ¿Escenario difícil, no Oscar, mientras el tiempo siga de esta manera? Sí, no, muy difícil porque la gente reclama esta cuestión arduamente y diariamente, ¿no? Pero es una situación que las tenemos que ir manejando de esta manera. Creemos que es la manera que está bien, ¿no? Que es la correcta. Yo entiendo que la gente tiene que colaborar, lamentablemente yo, dice pagamos los impuestos, con los que pagamos de impuestos, por ahí te dicen algunos, tenía que fumigarnos, pero yo creo que la fumigación no tiene que colaborar dentro de su hogar, dentro de su veredita, algún derribante, que hay muchos derribantes, los aerosoles comunes porque no tienen poder residual, pero hay derribantes que si uno se acerca a un comercio que esté en el rubro, lo vas a ver asesonar. Entonces, yo creo que está en la colaboración de cada uno para que no tengamos que hacer una fumigación en ese ámbito que nos conviene, no es recomendable. Gracias. 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 Gracias.